Llevamos desde las 3 de la mañana sin que haya una partida sin hack Desde las 3 a las 7 de la mañana con chetos Todas las partidas, no había una partida que no haya hacks No me quiero ir, vamos a hacer un especiando Randoms, ¿no? Seteamos un random y ya Que me encuentro un hacker Después de esto Yo me voy a dormir muy tranquilo De que no he debido jugar este juego El día de hoy Y así será Porque Me parece brutal lo que nos hemos encontrado hoy Me parece brutal Pero brutalísimo Desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana Un hacker por partida Hacer una predicción No, no, predicción no O sí Bueno, sí, hacer una predicción Poner ahí ¿Habrá un hacker en esta partida? Y a ver quién gana Vamos a ver Esto es una lotería, claro Esto es la bamba Este tío Este tío es bueno B2 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 Dúos contra squads ¿Eh? Han fun a ese ¿Jú? Yo te ayudo Hablamos de un tío Que tiene 2 de KD En los últimos 7 días Tiene 3,19 Subido 1 de KD 1,18 de KD En los últimos 7 días Vamos a ver Parece bueno el tío, ¿eh? Sin más Pero vamos a ver cómo juega la gente Estos tíos están jugando más o menos como nosotros Lleva 8 kills ya el pavo, ¿eh? O sea, cuidado 4% de win, 38 wins Espérate un momento Un total de casi 1.000 partidas 942 partidas, 255 horas A su cuenta... Antigua Vamos a ver Yo creo que es bueno Vamos a optar por... Vamos a optar porque... Es bueno Top 10, 230 veces Un desgraciado Igual que nosotros ¿Qué está haciendo? El otro creo que es de diente, ¿eh? Ah, que no son ni colegas Están insultando ahora mismo, imagino Cada uno en su casa Diciendo, tírame el dinero No, te lo tiro yo ¿Qué se ha comprado? ¿Qué se ha comprado? Nivel 6 Le ha tocado un nivel 6 en la partida Bueno, bueno, bueno Este tío no se da cuenta ni por dónde le va el aire ¿He comprado armas? Aquí puede haber una gran amistad Ah, mira el cielo como diciendo Hostia, pues pasan aviones Eso que es Este yo creo que es su primera partida Buah, primera partida Total Mira Ni se cura Así que se cura Se cura Este tío es muy, muy malo Y este le ha pegado un zambombazo ¡Ojo! Swiss de oro Empieza el espectáculo, ¿eh? ¿Alguien necesita esto? Vaya chopitazo Bueno, el verde El rip ese Totalmente rip, ¿eh? No se entera de nada 100% Este es bueno Milano ahí con sus historias Está guapa está Milano, ¿eh? Tiene todas las armas en oro el tío, ¿eh? La verdad es que el Swiss en oro, tío Está guapo Ah, ya Al Bounty El otro, vale Le va siguiendo Dos kilómetros atrás Hostia ¿Haces light cancel, tú? Guau Segunda partida de este tío, ¿eh? Se ha matado ¿Me ha matado a mí? ¿O no? No se me ha matado a mí este ¿Qué armas es? Guau 125 de ping, tú Y el otro a 27 ¿Pero esto que serán colegas? ¡Holo! Ah, mira doble de esta De holográfica Y la otra de larga Vamos a ver a este Que empieza a repartir ahora en breves Contrando un poquito el temario Es que a mí la tabletita ya Me empieza a oler mal Pero bueno Gilal Tienen que matar a un tal Gilal Ya, de momento quedan Primer círculo Bueno, segundo círculo Cerrando 48 personas, ¿eh? Zambombazo que se ha llevado el Jalil ¿De dónde? Bombetazo, ¿eh? Le ha llovido Un chopito Los iPads no me gustan nada No me lo puedo creer, tío ¿Cómo corre el tío? ¿Cómo sabe, eh? ¿Cómo sabe lo que hay? Se viene cheto Este tío ha dicho Que le maten a otro, tú A mí no me matan Bueno, 50 personas en la lobby Hostias Le va, le va, le va, le va Ola, 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 ola Van a ponerle a fuego, ¿eh? Julepe total Ojo que este tío no es malo, ¿eh? Nada, le van a afunar La afunada se viene Está, esto está Mira, a mí me ven como dispararon El de arriba Este, este se va a pirar, ¿eh? El rip este Olo Full train, Carlos del hotel También Tiene un camión Este camión está en la miseria A ver qué hacen El chetaco ya lo hemos O sea El cheto Confirmado Qué cheto la partida Ojo Primero Segundo Ala Y el del camión, ¿tú? El pavo, 11 kills Partidita guapa Ahí, para subir a Instagram Y stories, tú Y fardar con la Para chavalas Y se la va a joder un hacker, tío 42 personas El tío huye, ¿eh? Directamente ¿Te das el hacker? No creo Cuidado, ¿eh? Se viene Se viene el chopito Dale, dale, dale Juega bien, ¿eh? Juega bastante bien, ¿eh? A ver, hablamos de un tío Que lleva 255 horas ¿Sabe que le ha matado un cheto? Se la va a jugar, ¿eh? Al headshot Al headshot Como un campeón Venga, con dos huevos Ahí está Al headshot No seas... Ahí te asoma Dale Pégala, coño No iba culata, ¿eh? Ni nada el tío Toma blanquecino ¡Uy! ¿Le va a pushear? No creo que tenga huevos Tiene huevos Sí, ha visto que no es muy bueno, ¿eh? Ha visto que no es muy bueno Y procede al pusheo Ahí le ve... Yo creo que... No sé si es uno, ¿eh? Solo ¿Le has visto a la derecha, crack? A la derecha Ya te ha ido No tiene armas Este se le fue una foto Este le va a entretener Y le va a matar el hacker, chavales Le tira aquí Las escaleras liadas, ¿eh? ¡Ay, ay! Esto no es el de mando Le pesco Le pesco Mira, este era el del bonti De hace cinco años El aleihoski este Bueno, el cheto sigue matando Bastante bien, la verdad Hostia, tío Otro cheto, ¿eh? Es que es brutal esto ya Y va a resear a Rip I-L-K El hombre Que susurraba otra vez al gulag, ¿eh? Susurraba al lobby El Rip este Buena persona El... El BTW, 100% Y vamos a ver Este muchacho que hace Va a ir a la caja Vete a la caja Con dos huevos Se va con el colega Y le van a meter una funada 700 de ping Lleva, ¿eh? ¡Holo! ¡Ojo! ¡Toma! Empieza Ese es el cheto Es el cheto Amigo es el cheto Amigo es el cheto Creo que es el cheto Antes llevaba Las explosivas Tiraron un arma, hombre Ahí está Le han tirado un aéreo El cuata ¿Y la cuata? Vamos ahí, Eliseo The hospital A 300 de ping Está jugando este tío, ¿eh? Tiene gente A ver cómo se soluciona ¿Me ven por detrás? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tienes a otro A por él ¿Se lo ha pirado? Se le piro Y viene camioncito Que viene de zona Y no parece que sea el cheto ¿Veintidós personas? ¡Uf! Dame puro sombre Con el sniper Joder Juega muy bien este men, ¿eh? Cierra el círculo 3, tú Veintiún personas Bueno, recordamos Que están Duos contra squads Entonces es normal Que esté un poquito acojonado El pavo Si no, este tío Ya estaría puseando Por ahí, enredando A ver Acaban de researle En tolgepeto Va a tirar de Pac-Mike En breves Ahí está Tienes otro Con fantasma, amigo Este es el Gully Te salta otro Por la izquierda Uff Tienes dos de ellos Con fantasma, ¿eh? McFly Está bastante jodido Ah, ya está Ya está Catorce pepos Catorce tíos Te vas a encontrar En breves Con el amigo De los hacks Oye, los otros ¿Por qué no hay nada Pusearle, tío? Se empiezan a ver Trazadores Buen 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 Zambombazo ¿De mando? Pues no lo sé Creo que no, ¿eh? ¿Por qué no lo está jugando? ¿Por qué no lo está jugando? Pua, le han funado al otro ¿Bonito? Yo creo que no es de mando Se la juega con los snipers Ah 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 Buen Zambomba Le están poniendo al de arriba Hola Tiene el garaje, ¿no? Debajo suyo, justo A este le han puesto Zambombazo, ¿eh? O sea, le han pegado Un ostión desde muy lejos Yo creo que desde el Nakatomi Fíjate que te digo Te digo que le han pegado Desde el Nakatomi King Jong King Long Ji Ocho personas le quedan, ¿eh? A ver si la gana A ver, tiene un cheto Pero Y llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó Nuestro amigo Love Con 30 kills Vamos ya, ¿eh? Es que ya es El otro con escudo, tú Crack Crack de cracks Este tío, ¿eh? Madre mía, Teo ¿30 pepos, tú? Sí Todo el rato le bloquea Buah, es la polla eso, ¿eh? ¿Verdad? Le jode esto la partida al cheto No, hay que ponerse Hay que ponerse El escudo Uh Uh A ver, está solo, ¿eh? Lleva 30 kills el pavo Va full cheto O sea, se la suda todo Eh, llevamos desde las 3 de la mañana Sin que haya una partida sin hackers O sea, llevamos Vamos O sea Desde las 3 a las 7 de la mañana Con chetos Todas las partidas No había una partida Que no haya hacks Lop 35-64, tú Vamos a ver este, ¿eh? Y encima es un campero, tío Nah, pues Bueno Bastante bien Esta es cuenta recientita, ¿eh? Recién comprado los hacks 22 minutos de partida Lleva jugados este tío Mira No lo podéis ver Pero lleva Primera partida, ¿eh? Mira esto 22 minutos con 31 partidas O sea, una partida jugado Espectacular Tremendo Esto son los de antes Que han reseado el pavo Vaya puta tela, tío 34 pepos, ¿eh? Es que esto es Mira, mira, mira Que se la van a liar Se la van a liar Sí, señor Se la van a liar Casi Bueno Pues bastante bien, la verdad Hemos jugado desde las 3 hasta las 7 de la mañana Con todas las partidas que hemos jugado Un hacker Flama de la rama ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se pueden sacar partidas de 26 kills? Pues por esto 20 y pico 30 Tienes que tener una suerte F*** De los dos F*** 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 Fuck you Hay uno hinchado porros había uno hinchado porros